Hola, estimada familia Conalep, qué gusto saludarles en ocasión de que estamos a punto de iniciar el ciclo escolar 2023-2024. Es una ocasión excelente para saludarlos, para desearles el mayor de los éxitos en este año que se abre para que nuestra institución crezca, se fortalezca, que contribuye a formar profesionales técnicos. Quiero dar la bienvenida de manera especial a las y a los jóvenes que se incorporan a nuestra institución, que han decidido muy bien ingresar al Conalep para estudiar alguna de las 64 carreras que tenemos y para ser parte de esta familia de más de 320 mil estudiantes en los 313 planteles que tenemos en toda la República Mexicana. Un abrazo a nuestros docentes, a nuestros directores, un saludo a los padres de familia y a nuestros estudiantes. El mejor de los éxitos.